Sí, buenos días a todo el auditorio. Soy el padre José Sabino García Gutiérrez. Estoy de administrador en esta parroquia de San José. Pues estamos aquí ya ahora en las fiestas de San José. Fiestas tradicionales que desde hace un buen tiempo en esta parroquia se llevan y pues la comunidad de Navajoa acude y vienen a participar a los festivales, pero también vienen a degustar de antojitos mexicanos que la verdad todas se lucen y hacen las cosas muy bien, muy ricas. También dentro de las festividades de esta fiesta, no solamente es todo material, sino también espiritual. Dentro del novenario, pues sabemos que ya estamos en el cuarto día hoy. Entonces hoy tocaría venir al colegio Kindergama y vendría también al colegio Quino. Además, los grupos de la parroquia que serían las catequistas y todos los niños del catecismo. También en este día sabemos que participa el mariachi Los Gallos. Y claro, con su festival respectivo de los colegios, ellos traen bailables, declaman alguna poesía, cantan de una manera muy amena y familiar. Además, pues sabemos que es la peregrinación a las 5 de la tarde y después la misa a las 6. Y ya saliendo, pues nos ponemos a convivir. Ahí dentro de la cremes, pues hay lotería, están los tostielotes, todo lo que son los tamales, pozole, champurro, pastel. Ahora la novedad es unas gorditas llamadas picadas, que mucha gente les ha gustado, muy ricas. Y así cada cosa que hay para ofrecer y para pasarla agradable. Que hasta ahorita han estado muy, pero muy bien. La gente se ha ido con un sabor de boca muy agradable. Gracias.